La Oración Queridos hermanos y hermanas, siguiendo con el tema de la oración que iniciamos la semana pasada, consideramos cómo la oración nos pertenece a todos, a los hombres de todas las religiones y probablemente a los que no profesan ninguna. La oración surge en el secreto de nosotros mismos, en ese lugar interior que los autores espirituales a menudo llaman el corazón. Rezar no es algo externo ni marginal a nosotros, sino que es el misterio más íntimo de nosotros mismos, que nace como una invocación en lo profundo de nuestra persona y se extiende buscando un tú que es Dios. La oración del cristiano surge de la revelación de ese tú con mayúscula, que se ha manifestado y ha venido a nuestro encuentro, dándonos confianza y revelándonos a Dios como a un Padre bueno, que nos ama y nos comprende, que no nos considera siervos, sino amigos e hijos suyos. En la oración del Padre nuestro, Jesús nos enseñó a pedir a Dios todo lo que necesitamos. No importa si nos sentimos culpables en nuestra relación con Él, si no hemos sido amigos fieles ni hijos agradecidos. Dios siempre continúa amándonos, porque Él siempre es fiel. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Los animo a entablar esa relación filial de amistad y confianza con el Señor, pidiéndole lo que necesitan para su vida y de manera particular por aquellos que están a nuestro lado y sabemos que están necesitados para que Dios, como Padre bueno, haga brillar su rostro sobre ellos y les conceda la paz. Que Nuestra Señora de Fátima, cuya memoria celebramos hoy, interceda por cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Amén.